Ya es toda una tradición. La aparición en pista de los atletas noruegos de curling es uno de los momentos más esperados en los Juegos Olímpicos de invierno 2018. El público presente prepara la cámara para captar el momento. Y es que más allá de la competición, la equipación de los noruegos es un espectáculo de colores. Los cinco atletas noruegos lucen en cada competición unos pantalones distintos, con formas geométricas que utilizan todos los colores de su bandera. Rojo, blanco y azul marino combinados de todas las formas posibles en cuadrados, rombos y hondas. Todo un despropósito estilístico que sin embargo actúa como amuleto y tradición para el equipo noruego, que ya en 2014 se hizo en Pekín con el Mundial de Curling. Todo comenzó en 2010, cuando el equipo noruego de Curling jugó sus primeras olimpiadas en Vancouver. El uniforme, según explica uno de los miembros del equipo Osatoday, decidió añadir a la equipación, hasta ahora negra y gris, un poco de salsa y colorido. Queríamos jugar con los colores nacionales de la bandera noruega, explican al rotativo estadounidense y aseguran que, una vez decidido el patrón, compraron varios pantalones por internet. El resto, que se dice, es historia. Esta pieza de la equipación noruega ha causado tal sensación que hasta tiene un grupo de seguidores en Facebook, bautizado como arroba pantalones curling. Si en 2014 optaron por un estampado en formas cuadradas, en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, los noruegos se han decantado por un traje chaqueta conjunto con un abstracto estampado con miles de salpicaduras que se yuxtaponen las unas a las otras, en rojo, azul y blanco. Toda una obra de arte, según como se mire.